Recuerdo intensamente la opresión de cosa espantosa que me producía la bajada del cerro después de varias horas contemplando tugurios inhumanos y charcos de aguas pútridas. Era un sentimiento de impotencia, de protesta profunda, de ganas de llorar. Me sentía aplastado entre el deseo enorme de hacer algo y el dolor de mi pequeñez. A principios del siglo XX, en Rancagua, una población campestre de Chile, nace el 4 de diciembre de 1910 José María Velas, el primer hijo del matrimonio formado por José Velas, y Josefina Irasu, una familia católica de raíces españolas. Sus primeros años transcurren en la tranquilidad que brinda la vida en el campo, potreros, pastizales y el río Cachacual, un caudal limpio donde José María y sus hermanos Ignacio, José Manuel y Marichu, se bañan en aguas hechas de aristas de cristal. Con tan solo 5 años de edad, José María debe afrontar la muerte de su padre, quien fallece de un infarto a los 41 años. La situación familiar y económica cambia repentinamente. De algún modo le tocó a él como lidiar con los hermanitos más pequeños, y le tocó casi como ocupar ese papel de hermano mayor. Para nosotros, pues en muchos aspectos, no digo que fuera el padre, pero su consejo pues era importante, ¿no? Y él yo creo que era consciente también de eso, y procuraba ser una persona pues ejemplar. El tener que echarle una mano a su mamá como hermano mayor, para en definitiva enfrentar una familia que ha quedado sin el sostén esencial, y que para buscar una buena educación verán pronto la mamá, sobre todo la necesidad de regresarse a España. Ellos llegaron a Loyola porque de ahí era originalmente la familia, y de hecho en Loyola tenían la familia un hotel, la madre buscando pues la seguridad familiar. Precisamente ahí en la cuna, al lado donde nació San Ignacio, que fue el fundador de los jesuitas. Ya en España, José María continúa sus estudios en el colegio jesuita San Francisco Javier en Tudela. Él recuerda lo aburrido que eran a veces esos ratos de estudio, donde él decía que se ponía las manos en visera, como si estuviera estudiando, porque tenía largas horas y se dedicaba a soñar. Al graduarse de bachiller, comienza a estudiar Derecho en la Universidad de Zaragoza, pero pronto cambia de decisión. ¿José María quiere ser jesuita? Haber crecido en el seno de una familia católica, y la influencia de su abuela materna, quien siembra en él una devoción especial hacia la Virgen, han ido alimentando su vocación. Es así como el 4 de mayo de 1928, José María Velas ingresa al noviciado jesuita de Loyola. En Europa se viven tiempos de cambio, y las transformaciones sociales amenazan la estabilidad de las viejas naciones. La Compañía de Jesús debe abandonar España. Siendo nosotros novicios, de segundo año, nos prohibieron vivir en comunidad. Pero claro, nosotros, los que estábamos en formación, no podíamos vivir de otra manera, sino en comunidad. Y salimos rumbo a Bélgica. Al culminar sus estudios de filosofía en aquel país, es tiempo de que José María realice su magisterio. Su deseo es emprender una expedición a China, pero el destino le depara un nuevo camino. Cuando estaba en Bélgica preparando el viaje para China, me llegó una breve carta de mi provincial que decía, he determinado que como la expedición de China es muy numerosa, y la de Venezuela muy corta, se agregue usted a la expedición de Venezuela. Y que ahí en Venezuela, contrariado. Pero Venezuela me cautivó. Sin haber podido despedirse de su familia, debido al estallido de la guerra civil española, José María inicia su viaje. En 1936, arriba a una Venezuela que vive una transición política, y que con más de 3 millones de habitantes, presenta un analfabetismo que supera el 60% de la población adulta. El Padre Velas, preparado para realizar su magisterio, se instala en el Colegio San Ignacio de Caracas. Allí imparte clases de literatura universal, consonás con su pasión por la escritura y la lectura. José María también funda el Centro Excursionista Loyola, para promover el montañismo y las excursiones por Venezuela, y para estar en contacto con la naturaleza. Amaba la naturaleza, amaba el Ávila, el Pico Bolívar, los llanos, los grandes ríos. La montaña te crea realmente un espíritu de entrega, de fortaleza, de solidaridad. Y él creía mucho en eso, porque él decía que las escuelas estaban perdiendo la formación de la garra, del carácter, de la voluntad. Para continuar sus estudios de teología, en 1940 regresa a una España hecha ruinas, producto de la devastadora guerra civil. Durante esos años, mantiene contacto por escrito con sus exalumnos, se ordena sacerdote en 1943, y se acerca a las congregaciones marianas y otros movimientos juveniles, que van nutriendo su carácter soñador, su inquietud de ser misionero y de llevar el Señor a los más necesitados. Fue una admiración tremenda por los misioneros, primero Francisco Javier, y luego cuando llegó a América y descubrió de las reducciones, esos misioneros que se metían por los ríos con la idea de ganar para Cristo a las multitudes. Con tanto por hacer, vuelve nuevamente a Venezuela en 1946, retomando sus labores como profesor, esta vez de religión, y poco tiempo después, se presenta en el camino su primer gran reto, al ser nombrado rector del Colegio San José de Mérida. La institución, a punto del cierre definitivo, ocasionado por la difícil situación económica, cambia de rumbo, emprende reformas, y finalmente, logra su recuperación. Su vocación de servicio, está presente en su quehacer diario, su deseo de crear una red de escuelas en los pueblos andinos, comienza a latir. El viernes 15 de diciembre de 1950, inician las vacaciones navideñas. 27 alumnos del Colegio San José de Mérida, abordan un avión comercial, con destino a Caracas. La pérdida de sus alumnos, es un hecho que marca su vida, y pone a prueba su entereza. La noticia, lo obliga a trasladarse hasta el páramo Los Torres, en Trujillo. El tenerlos que sacar, y el estarlos levantando, y el estarlos llevando, me distrajo de aquel pensamiento terrible, que donde yo vi cerca la puerta de la locura. El recuerdo de sus alumnos, lo impulsa a construir un monumento en su memoria, la Casa de Ejercicios Espirituales de San Javier del Valle, un lugar para reencontrarse con Dios. El padre Velas, retoma sus actividades como rector del colegio, y al terminar su periodo, proyecta nuevos planes. Cuando terminé de ser rector en Mérida, le pedí a mi provincial, meterme en la selva de Varinas. ¿Qué quería yo entonces? Pues empezar una especie de internados agropecuarios. Mi provincial me dijo, déjate de Quijotadas, vete a la Universidad Católica. Cuando terminó de ser rector, en el colegio internado de Mérida, la evaluación que hicieron sobre él, los compañeros, fue crítica. Es decir, que no servía para llevar adelante una obra como un colegio internado. El fundador o el padre, reconocido hoy en día por más de 1.200 colegios en toda América Latina, pues no servía para llevar un colegio. Él no servía era que era tan soñador, se metía en tantas cosas, cada cosa le sugería tantas cosas, que les daba miedo. En contra de su voluntad, pero aceptando nuevamente el mandato del padre provincial, llega en 1954 a la recién fundada Universidad Católica Andrés Bello. Venezuela está llena de contrastes, se vive un desarrollo económico y de infraestructura, y se abren las primeras universidades privadas. Sin embargo, el analfabetismo aún alcanza el 40% de la población adulta, y cerca del 30% de los niños en edad escolar no asisten a la escuela. Además de sus labores como profesor de religión, también está a cargo de la congregación mariana universitaria. El padre Vela se emprende un trabajo social con los jóvenes. Los proyectos e ideas que han invadido sus pensamientos encuentran un lugar en Caracas. Poco a poco, va encendiendo una chispa en los corazones de sus alumnos. Padre espiritual de la Universidad Católica, ¿qué es lo que hace? Que los muchachos estos de la clase alta vean cómo viven sus hermanos en las barriadas pobres, para que palpen la miseria. Como una extensión social de la UCAP, el padre Vela crea en 1954 el movimiento juvenil Fe y Alegría, y acompañado por los universitarios, visita los fines de semana los barrios de la zona de Catia. Pues el nombre fue bastante discutido, había gente a quien le parecía pues medio cursi o que sonaba una secta, pero Vela se insistió mucho, porque en el fondo el nombre que hoy en día es tal vez de las marcas más posicionadas en Venezuela y en bastantes países de América Latina, es casi como una tesis sociológica y teológica. La experiencia del compromiso de la fe pero fe en la gente fe en el pobre fe en el empresario fe en la gente del Estado pues produce motivación produce alegría produce gozo. El padre Epifanio Labrador decía de estos muchachos van con fe y vuelven con alegría. Cuando los sábados en la tarde recorrían las barriadas de lo que hoy es el 23 de enero de Catia para que los jóvenes palparan la otra realidad fueron viendo que había problemas de todo tipo pero que la raíz estaba en la ignorancia entonces surgió hay que crear una escuela que sería luego una red de escuelas pero como sin medios sin lugares se acerca a este hombre un obrero semi-analfabeto y se le acerca y le dijo mire padre yo he oído que usted quiere montar una espucuela mire aquí está mi casa. Abraham Reyes que es como la parábola de fe y alegría un hombre sin letras un campesino convertido en un urbano trabajando en el aseo urbano durante la noche ahorrando su dinero y cuando entregó esa casa a ese joven sacerdote padre José María Velas como a los universitarios él dice que sintió una alegría tan profunda que ya su vida no ha experimentado amargura. Padre Velas no podía creerlo y le digo pero Abraham ¿cómo es posible? si necesitas tu casa para tu esposa y tus ocho hijos y Abraham responde es que si la dejo como casa será la casa de mi familia pero si la hacemos escuela será la casa de todos los niños del barrio. Este hecho evangelizó terriblemente al padre Velas él confesó que más que sus estudios de teología este hecho de Abraham el que transformó su vida. de esta forma la obra del padre Velas consigue en la populosa zona de Katia un lugar para arrancar su proyecto el 5 de marzo de 1955 inician las clases en la primera escuela del movimiento de educación popular integral que hará historia en la planta alta de la casa 100 niños y en la sala 75 niñas ellos son los primeros alumnos de Fe y Alegría no hay bancos ni pupitres todos sentados en el cemento las primeras maestras son adolescentes y solo tienen sexto grado de primaria aprobado los inicios de Fe y Alegría son difíciles la necesidad de conseguir recursos económicos para sostener y expandir la obra es fundamental los primeros 4 mil bolívares que ingresan a la tesorería para comprar bancos y pagar a las maestras son producto de una rifa que tiene como premio los arcillos donados por una universitaria el padre velas envía cartas a conocidos y amigos solicitando ayuda económica no todas las respuestas son positivas pero se obtiene el suficiente apoyo como para mejorar la primera escuela y emprender una nueva en el barrio Unión de Petare que inicia sus clases en 1956 con 900 alumnos la mayoría entre 16 y 18 años el padre velas progresivamente consigue llamar la atención de empresarios asociaciones grupos juveniles y religiosos quienes se suman a la tarea de promover el nuevo sistema de escuelas consigue que le donen terrenos y materiales e impulsa las formas más variadas de recaudación hace que la cruzada por la educación despierte la bondad y generosidad de la sociedad desde el punto de vista de fondos pues serán eventos de público donde se vendían previamente las entradas para el teatro para el cine para el concierto mientras sectores de la sociedad comienzan a apoyar la causa la compañía de Jesús se preocupa por el destino del proyecto la compañía de Jesús acababa de salir de un problema que cuando cayó Pérez Jiménez una famosa cooperativa Javier donde un jesuita construyó muchas viviendas y cuando cayó Pérez Jiménez pues se quedaron sin respaldo económico y los jesuitas tuvieron que vender el colegio de Mérida y el gran terreno que tenían aquí en los chorros para poder responder por toda esa gente que había quedado como guindando a pesar de los obstáculos para 1960 Fe y Alegría ya cuenta con 6.000 alumnos y 5 colegios en funcionamiento ese año se constituye Fe y Alegría como asociación civil benéfica y de asistencia social con una junta directiva formada por seglares y por miembros sugeridos por el padre provincial de la compañía de Jesús el padre Vela se retira de sus actividades en la universidad y se dedica a tiempo completo al proyecto en sus visitas a otras ciudades de Venezuela encuentra la misma deficiencia él visualiza solo una solución está convencido de que la mayor fuerza transformadora del mundo es la educación fue el gran defensor de la educación como único medio para salir del atraso y de la miseria y de la pobreza no podía ver que un niño estuviese así sufriendo que un niño no tuviese escuela que una madre no tuviera que dar de comer a sus hijos él decía algo parecido como decía Sócrates deme un niño y le entrego un hombre bueno algo así él hacía deme un muchacho y le entrego una persona importante en los colegios de fe y alegría se imparte educación preescolar primaria y secundaria y se privilegia la capacitación laboral con talleres y programas de desarrollo agropecuario que proporcionen herramientas útiles generando desde las aulas una fuerza laboral capacitada para afrontar el futuro también hay escuelas que ofrecen servicios parroquiales dispensarios médicos comedores y hasta campamentos recreativos educacionales la matrícula de fe y alegría no es gratuita los padres y representantes aportan una colaboración personalizada según sus condiciones y posibilidades el modelo educativo de fe y alegría es amplio pero el padre nos insistía mucho en que fuera basado en el amor que quisiéramos mucho a los muchachos al mismo tiempo las escuelas eran centros sociales y había dispensarios había dentistas y había formación profesional y se enseñaba a las mujeres a cocinar y a planchar y a guisar y a coser él iba como dos veces al día a los talleres a ver qué estábamos haciendo así que tenía que estar trabajando no ni hablar ni hacer nada sino trabajando porque cada ratico iba a pasar él y no sabía en qué momento lo iba a hacer él despertaba mucho cariño la gente tenía una forma simpática hasta de echar la bendición sobre todo a los jóvenes a mí me decía claro en el caso yo tenía 24 años 23, 25 decía Dios te bendiga y te componga de raíz su carácter disciplinado y el ímpetu para llevar el proyecto se hace sentir el padre Velas se rodea de religiosas y maestras aliadas en la cruzada educativa él creía mucho en la capacidad de la mujer y sobre todo en la mujer consagrada decía denme un grupo de tres monjitas yo les enciendo el corazón y esas me realizan bueno proezas milagros tenía una sensibilidad especial en el trato con nosotros pero al mismo tiempo era muy enérgico era fuerte tenía un carácter volcánico pero es que para hacer las cosas que él hizo necesitaba ese carácter cuando había una dificultad grande así que parecía invencible allá estaba él con esa frase atrévete ante la dificultad atrévete atrevernos a ofrecer una educación de calidad atrevernos a servir atrevernos a estar en otras comunidades atrevernos a meternos donde nos necesitan y bueno y sabemos que contamos con la gente el padre velas consciente de la necesidad de que sus docentes reciban un mejor sueldo busca con insistencia el apoyo del estado y lucha para que sea asumido por el ministerio de educación solo recibe continuas respuestas negativas incluso en 1964 Luis Beltrán Prieto Figueroa presidente del senado y defensor del estado docente impide la discusión de una solicitud de ayuda económica para fe y alegría eran dos tesis la tesis de Prieto era la del estado docente la educación es toda el estado y el estado dice quién estudia cómo estudia dónde se estudia Luis Beltrán Prieto desde su perspectiva criticaba cualquier posibilidad sobre todo que el estado pudiera entrar a compartir a cooperar en un movimiento mientras que Velas precisamente decía nuestros recursos económicos es decir los recursos económicos que pertenecen a este pueblo pobre están en el área público y el estado debe entender que la mejor obra que puede hacer es buscar quien le pueda ayudar a hacer la obra el padre nos decía no se preocupen de las normas del ministerio nosotros no podemos por ahora cumplir esas normas no les importe meter 60 niños en un preescolar porque más vale que estén ahí escuchando cuentos y canciones de una buena maestra que no que estén en la calle comiendo tierra finalmente casi 10 años más tarde en 1971 se logrará el primer subsidio oficial para completar el sueldo de sus docentes durante la década de los 60 el padre Velas había cedido ante la idea de realizar una rifa de esta forma se trabaja junto a una agencia de publicidad para promocionar las campañas rifas de fe y alegría logrando recaudar en 1963 700 mil bolívares a partir de ese momento ha sido una de las estrategias fundamentales del movimiento la generosidad de los venezolanos ha sido clave para la continuación de la obra por eso la idea esta del pequeño aporte multiplicado decía él es la garantía de que nosotros podamos seguir fieles a esta intuición de fe y alegría cuando la gente compra el boleto de fe y alegría la mayoría no lo compra para sacarse un carro lo compra para ayudar a fe y alegría gracias al padre velas hoy podemos disfrutar estudien tantos muchachos sin que tengan que pagar porque se hacen con aportes del público en general cuando vendemos el bono para la gran rifa anual y el ministerio que es bueno nos da una cuota especial ellos son nuestra esperanza una flor sensacional que se alimenta con fe y el muchacho popular el padre velas asume la causa de fe y alegría como un apostolado y le inyecta tiempo y energía cuando yo empecé a trabajar con él tenía 22 23 años 24 estaba soltero tenía todo el tiempo del mundo y el proyecto era apasionante recorrimos juntos Venezuela Maraquía y hacíamos una ruta ya clásica la salud del padre velas comienza a debilitarse y a los 54 años de edad sufre un infarto su fortaleza le permite recuperarse y continuar con su obra fiel a la consigna de que fe y alegría nace donde acaba el asfalto ese mismo año cuando en Venezuela alrededor de 15.000 alumnos estudian el fe y alegría el padre velas decide dar el salto a latinoamérica él pensó que si los problemas eran comunes las posibilidades comunes y la generosidad común y vibrábamos con la misma fe de servicio teníamos que extender fe y alegría por todo el continente en 1973 el padre velas nuevamente está delicado de salud es sometido a una operación de corazón abierto se toma un descanso y luego continúa mirando el futuro trazando planes buscando nuevas formas educativas dos años más tarde inspirado en la educación radiofónica impartida por la emisora cultural canaria crean instituto radiofónico fe y alegría con la finalidad de ofrecer una alternativa educativa a los adultos que no pudieron completar sus estudios el instituto radiofónico fe y alegría presenta las clases correspondientes al noveno semestre de educación básica de adultos por eso él vio las tremendas potencialidades de llegar a muchos a través de la radio él decía que si en definitiva fe y alegría había nacido en un rancho la radio nos permitiría ser de cada rancho una escuela a pesar de la expansión y consolidación de fe y alegría los obstáculos siempre estuvieron en el camino desde hace unos años atrás miembros de fe y alegría han venido cuestionando la organización de la obra y la necesidad de realizar una evaluación general del proyecto sugieren cambios institucionales sugieren la salida del padre Velas de la dirección general eran muy duro las críticas de dictador de un hombre prepotente de que él tenía que ocupar el protagonismo y eso le dolió muchísimo yo mismo que en ese tiempo estaba perteneciendo al centro Gumilla pues también veíamos como elementos críticos y esa tensión estaba dentro de lo que los jesuitas entendían que tenían que hacer como la búsqueda de justicia social y a la vez el peligro que había de convertir en una gran institución que perdiera la dimensión de lo humano él tuvo mucha contrariedad incluso con sus superiores con el provincial que estaba en aquel entonces y otros padres que le secundaban entonces creían que cuando si él se retiraba iba a ocurrir lo de la cooperativa Javier que se vino abajo cuando tú te vayas las religiosas se van a caer y no va a fallar fe y alegría entonces yo pues me voy a retirar pero se retiró como una un poquito forzado y fue cuando se retiró a Mérida para que vieran que fe y alegría podía continuar sin estar él los años de Mérida sobre todo al comienzo fueron años de terrible soledad y él vivió solo con una olleta de arroz que se cocinaba él y le duraba toda la semana soñando en sus escritos de esa época son terribles de la soledad donde prendía el fuego y decía que más que para calentarse era para encontrarse con una presencia porque el fuego de algún modo es expresión de vida esos escritos desde San Javier del Valle tal vez sean como los más profundos para ir soñando el futuro ir entendiendo esa suez críticamente y a la vez respetar a fe y alegría pero de esa soledad fue capaz de levantarse sobre ella para gestar ese nuevo proyecto de la educación profesional en Mérida el padre Vela se dedica al desarrollo de la Escuela de Artes Aplicadas San Javier del Valle Grande un centro educativo integral que ofrece formación artesanal turismo popular y hasta un plan para maestros a finales de 1980 viaja a Caracas para recibir tanto el doctorado honoris causa en educación otorgado por la Universidad Católica como la orden Andrés Bello entregada por el presidente Luis Herrera Campins días después celebra las bodas de plata de fe y alegría cuando el movimiento cuenta con 62 colegios y más de 50 mil alumnos en Venezuela al volver decide emprender una cadena de escuelas agropecuarias en los llanos tal como deseaba desde aquella primera visita a tierras andinas el padre Velas se traslada a Varinas para iniciar su nuevo proyecto hizo un internado allá en el Masparro en la pura selva en el estado Varinas en la orilla del río Masparro fundó allá un internado con una escuela granja agropecuaria y forestal se llama San Ignacio del Masparro eso fue la última aventura que él hizo la primera fase de San Ignacio del Masparro está culminada hay algunos alumnos inscritos y ya se tienen a las primeras maestras el padre Velas aún con energía para crear soñar organizar está trabajando en su plan de introducir fe y alegría en África y también quiere iniciar una red de escuelas en las comunidades indígenas pero su corazón ya está muy débil es así como en la madrugada del 18 de julio de 1985 a orillas del Masparro se extingue la vida del educador el visionario el perseverante el misionero el padre levadura culmina la vida de un soñador incansable que le entregó a miles de niños la oportunidad de un futuro lleno de fe y alegría la herencia que dejó pues está a la vista ¿no? es la convicción de que la educación eleva a la persona y la prepara para poder ser pues en la vida valerse y obtener cómo vivir decentemente esa dimensión de la responsabilidad de la motivación del respeto del soñar del buscar siempre ir para arriba de que esto no es solamente la educación para mí sino es para que construyamos una sociedad todos juntos etcétera más lo que tú eres y hace que tú te conviertas en un actor principal de lo que tú en un futuro pudieras ser es una de las instituciones que más positivamente ha ayudado a la sociedad venezolana a sembrar valores de verdad valores humanos que por ser humanos ya son cristianos en nuestro país el legado del padre velas está presente en 19 países del mundo en más de 4 mil planteles escolares y centros de servicio en América Latina en más de 35 mil directivos docentes y profesionales en tantos hombres y mujeres que transitan por las calles bella alegría llega al centro de las zonas marginadas suma voluntades cuenta con el aporte de la empresa privada y el apoyo del estado es una obra única creada por un hombre que llegó a Venezuela para quedarse para forjar nuevos caminos para convertirse en el sembrador de futuro para vosotros los que vendréis para los que no conozco pero amo para los que todavía no han nacido para la niña triste que no conoció el cariño para el huérfano cuya universidad ha sido el desamparo para los que no tienen voz que les defienda para los que nunca han visto una casa donde habita el amor la niña triste Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.